Amigos de arriba mi gente, muy buenos días, gracias por estarnos acompañando una nueva mañana en la pizca del sabor Y hoy traemos una receta práctica, económica, fácil de preparar y que los va a agasajar a todos Chefurías, bienvenido Gracias mi querido Tomás, como siempre sorprendiendo con diferentes tipos de recetas económicas Y por supuesto, deliciosas para el deleite de su paladar y el de su familia Mi querido Tomás, ¿alguna vez ha visto usted una receta diferente con una sopa instantánea? Aparte de hacer la sopa Aparte de meterla al microondas, no Pues hoy venimos con algo diferente, así que vaya por papel y lápiz Porque los ingredientes vienen en camino para esta deliciosa pasta estilo carbonara con sopa instantánea Vamos a necesitar una sopa instantánea, la cual ya tenemos los fideos, acá ya los sacamos del depósito Vamos a necesitar un cuarto de taza de crema, tres dientes de ajo picados, media cebolla picada, perejil picado Vamos a necesitar cuatro onzas de tocino y un cuarto de taza de albahaca fresca, por supuesto, queso parmesano Y nuestro ingrediente primordial, el que le da el sabor inigualable, el que le da ese toque que solo las abuelitas le daban Es el cubito de pollo Magui Porque tú y Magui cocina la felicidad Manos a la obra, señores Ok, cuidado, no se vaya a quemar la mano porque empieza a pasar todo el calor por el plato No, 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 no se preocupe De verdad, va, ok, perfecto Lo hice al revés, puse la mano en el fuego, fue peor Ok, muy bien, vamos a esperar, aquí tenemos la cuchara para que Tomás empiece Pues pongámosla por acá, Tomasito Ok, como que es penitencia en la que está usted ahorita quemándose las manos, hijo Empecé mal, empecé mal Pero bueno, ustedes en casita tengan mucho cuidado Obviamente en la zona de casa Si su hijo le va a ayudar, ya que le puede quedar el tiempo Pues tengan mucho cuidado porque los niños se pueden quemar Correcto, así que esa receta más que todo es para todos los solteros Para todos los solteros que tienen esas cajas de sopa instantánea bajo la cama Así como su servidor las tenía Y ya están aburridos de hacer la misma receta Solo ponerle agua y lo van a hacer diferente Así que atención todos Y si usted quiere aprender a cocinar más allá Pues imagínese que tiene que hacer Pues buscar a Garnish Escuela Internacional de Cocina Lo único que tiene que hacer es marcar el 25196734 25196734 Todas las clases, pues la mayoría son impartidas por su servidor El Chef Urias Quiere conocerme en vivo y en directo Véngase a Garnish Escuela de Cocina Ok, vamos a picar con mucho cuidado el ajo Y como les repito Estamos diciendo en otra ocasión Tomás que no es necesario Pues este ajo fresco Podemos utilizar uno que ya viene en un botecito y ya viene picado En este momento vamos a cortar la cebolla Ok, vamos a hacer siempre corte de plumas Ya lo habíamos visto en una ocasión como se hacía el corte de plumas Recuerde, siempre tiene que sintonizar pues la pizca del sabor Porque no solo cocinamos, sino que también enseñamos a todas las personas Nuevas técnicas de la cocina Ok, aquí estamos, deslimpiamos un poco nuestra cebolla Y vamos a cortar en plumitas Ok, con mucho cuidado En plumitas En plumas Ok Ahora bien, ya tenemos esto Vamos a hacerlo por acá Vamos a poner tocino Porque el tocino nos va a dar sabor Fíjense bien, cuando nosotros cocinamos con tocino No vamos a necesitar aceite, ningún tipo de grasa ¿Por qué? Porque el tocino nos corta todo El tocino ya lo tiene Correcto, así es Bueno, vamos a cortar el tocino No importa cómo lo quiera cortar ¿Esto le pongo al fondo? Sí, correcto Ok Mire que fácil ¿Le gusta bastante el tocino a usted Tomás? Sinceramente Lo paso No es de mis preferidos, pero lo paso ¿Por qué? Lo paso ¿Por qué no le gusta? No sé, no se acostumbra al sabor del tocino No se acostumbra al sabor del tocino Es raro que pruebe tocino Pero en mi casa Nunca, nunca, nunca he hecho tocino Por ejemplo Nunca Nunca Y si viene de repente una chica y le dice Mire, yo lo quiero invitar a comer Voy a comprar y cocine, hija Le voy a decir Ahí tengo la cocina Ahí tengo gas Pero puro tocinito Le tiene que hacer frente Y... Lo meditaría, lo meditaría Lo pensaría Ya cocinado Prefiero cocinar cocines con pollo Carnes Por ejemplo Hay una carne que yo le mencioné Que en lo personal no me gustó Que va cubierta con tocino El filet miñón El filet miñón No me gusta No sé si es el tocino o la salsa Pero a mí no me gusta Bueno, ya tenemos cortado el perejil Mi querido Tomás Alegría Ya tenemos el sartén precaliente Entonces, como dijimos No vamos a poner nada de aceite Sino que vamos a poner el tocino El cual va a liberar toda la grasa Para aportarle este sabor único Recuerde usted Que tú y Maggie cocina la felicidad Mientras el tocino comienza a soltar Todos sus aceites Vamos a ir a una pausa Usted vaya hacia la tienda Compre todos esos ingredientes Para que sorprenda este mediodía A su familia Este mismo mediodía Ponga en práctica esta deliciosa receta Y quiere seguir todas las recetas Paso a paso Ingrese a YouTube Arriba mi gente 21 Y ahí la va a poder encontrar Una pausa Y ya volvemos Con la continuación De esta receta En La pizca del sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!